Ruta al Caribe llega a ustedes gracias a Yantas y Lonas Panamá, Constructora Mercosur, Aras San Miguel, British Miss Racing Stable, Stutt Sánchez Rodríguez Racing, el Comité Organizador del Clásico del Caribe y el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá. El Tordillo de Rian Alberto es uno de los representantes de Panamá para la Copa Velocidad del Caribe. Su entrenador, Rodrigo Jaén, comentó lo siguiente a las cámaras de Ípica al instante. El Tordillo de Rian Alberto está muy bien, gracias a Dios. Ha presentado dos buenos trabajos para esta carrera. No necesita mucho conocer la distancia allá. La última vez, bueno, tuvimos unos contratiempos ahí, pero ya han sido arreglados. Así que se preparen que le va a correr duro. Pero si te digo algo, yo no me lo peso ni un caballo. Para mí todos tratamos y por eso estamos ahí de ganar. Lo que sí que mi caballo va a ser una cartadura de batir esta vez. Va a ser bien difícil, todo el mundo lo sabe. Pero no, no hubo rival suave. Todos los rivales para mí son duros y yo creo que todos estamos ahí por un propósito. Y les doy suerte a todos igual. Les saluda la gente de Ípica al instante. Sigan viendo este programa que está pegado, papá. Subtitulado por Jnkoil.